Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos coinciden que esta actualización de la ONU sobre Nicaragua solo rectifica la grave situación de violación de derechos humanos en el país ocurrida en el contexto del alzamiento cívico contra el gobierno que inició en abril del año pasado, violaciones que todavía persisten. El hecho que ya aquí se recoja como violaciones graves de derechos humanos, todo lo que está aconteciendo, prácticamente deja al descubierto la mentira gubernamental de tratar de decir que todo está aquí tranquilo, que todo ya está correcto, que todo ya está normalizado, pero el informe recoge precisamente la serie de violaciones nuevas con las nuevas modalidades quizás de forma más perversa que se están cometiendo. Este informe que ha dado las Naciones Unidas ratifica de manera clara, es contundente, no da lugar a dudas. Se dice que después de un año no se ha resuelto la situación de estas personas que fueron afectadas en sus derechos humanos. Y cuando hablamos de las personas afectadas en sus derechos humanos estamos hablando de las personas que perdieron la vida, de las personas que fueron torturadas, de las personas que fueron secuestradas. Incluso hay un énfasis que habla incluso ahí de delitos gravosos de las personas que fueron retenidas. Y ya no digamos cuando hacemos referencia a un bien jurídico como la vida. Por otro lado estamos hablando de los privados de libertad política que de manera amplia se ha conocido en el país, que ellos fueron objeto de algún tipo de represalia porque mostraron su inconformidad con el gobierno. Para la Defensora de Derechos Humanos, Vilma Núñez, este informe actualizado deja sentadas las bases para el informe final sobre Nicaragua que presentará la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en el mes de septiembre en Ginebra. El informe final sobre Nicaragua que tiene que dar el Consejo de Derechos Humanos va a ser en septiembre cuando ya se analiza no solamente la posición de la Oficina de la Alta Comisionada sobre el seguimiento que le ha dado a esta grave crisis de derechos humanos que vive el país, sino que es donde ya se prácticamente consolida y adoptan las 259 recomendaciones que en el proceso de realización del examen periódico universal se realizó este año en el seno del Consejo. Sin entrar en detalles, la ONU valoró como positiva una información proporcionada por el gobierno el pasado 5 de julio de este año sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y anunció que para este 13 de julio se llevará a cabo una sesión de trabajo en la Oficina Regional de la ONU en Panamá, donde estará presente el ministro asesor del presidente Ortega, Valdrag Jensky. Gualquire Chavarria, Vos TV.